Una sociedad cada vez más desinformada, cada vez más estúpida, cada vez más llena de odio. Y es increíble porque estamos en pleno siglo XXI, la era de la información, cuando más capacidad podríamos tener no solo de informarnos, sino además de leer, de conocer, de saber. Y sin embargo, cada día tenemos una sociedad mucho más idiota. Terminando con algo que creo que es fundamental para la democracia, para el desarrollo de los seres humanos como personas. El pensamiento crítico, que ustedes y que unos servidores que estamos acá seamos capaces de leer, de informarnos y de sacar nuestras propias conclusiones. Y en cambio lo que sucede es que estamos en el patio de un colegio de niños malcriados, que están en dos polos opuestos y no paran de gritarse. ¿Pero esto es algo nuevo que se debe a las redes sociales o esto es una cosa que viene desde hace mucho tiempo atrás? Voy a leer la frase de un señor que fue un genio de la propaganda, una propaganda que fue capaz de modificar la vida, el pensamiento de una nación entera y que acabó en una tragedia mundial. La frase dice lo siguiente, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no pueden negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. El autor de esta frase es Joseph Goebbels, ministro de la propaganda nazi, un genio de la manipulación. Y de eso va el podcast de hoy de hasta dónde llega la manipulación de las masas. Hasta dónde nos estamos haciendo más estúpidos, hasta dónde llega ya la ignorancia humana. ¿Han escuchado hablar de la agnotología? Pues ya se ha acuñado un término científico por parte de la Universidad de Stanford, que es la ciencia de la desinformación. Ante una era de la posverdad y una civilización y una sociedad cada día más estúpida. Señores, aparte de pertenecer a alguna tribu, piensen por ustedes mismos. El pensamiento racional y crítico es maravilloso. Nos hace humanos, hizo que el mundo avanzara. Y de repente, en el pensamiento, estamos volviendo a la edad media. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba JuanJVallejo, JuanJVallejo. En Instagram y en Facebook, JuanJSVallejo. Y esto es Podcast Más, aquí en Oculto, tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy, en un podcast muy especial, con un invitado de lujo como siempre, un señor que sabe de la mente humana mucho más que nosotros. Y es algo que efectivamente me preocupa mucho. Es algo de lo que cada vez intento casi que hablar menos. Porque sé que encima todo este tipo de podcast van a tener menos repercusión mediática. Y voy a ganar menos plata, que tampoco es que sea millonario ni me haya comprado un Maserati con el canal de YouTube. Pero sé que tendría menos repercusión este podcast que si hago uno hablando de los reptilianos que están entre nosotros y demás y bla, bla. Pero yo, señores, creo en el periodismo. Creo que el periodismo sirve para construir una sociedad mejor. Amo el periodismo y poner un granito de arena para esto me parece maravilloso. Y más si contamos con un señor como es Edwin Olaya, que es psicopatólogo forense. Arrancamos ya sin más dilación. Comienzo siempre por Alejandro Bernal. ¿Cómo estás, amigo, compañero? Muy bien, Juanji. Un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast. Edwin Olaya regresando triunfalmente aquí a su casa, a Oculto de la Sombra. Y un abrazo muy especial para todos los suscriptores de nuestro canal. Si disfrutas este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Eso nos ayuda mucho a Juan Jesús y a este servidor. Y desde mi punto de vista, Juan, este es un tema que siempre me ha apasionado. Siempre me ha gustado muchísimo. De hecho, aquí entre nos, mi trabajo de grado en la universidad en su momento fue anticiparme, en cierto modo, sin venir aquí a colgarme medallas que no me corresponden. Ponte medallas que no pasa nada, si le hiciste, pues genial, que te pongan medallas. Que ya estamos con una modestia, ahora van a decir que Alejandro, pues dilo leche. Y lo van a decir en el chat, y para los haters va este fu. Mi trabajo de grado fue basado en las narrativas, Juan, las nuevas narrativas que se iban a gestar cuando internet se masificara. Y no solamente las nuevas narrativas a través de los medios, sino de lo que en aquel entonces eran las primigenias redes sociales. Así que esta es una temática que siempre me ha apasionado, que creo que todos los que estamos aquí presentes y también todas las personas que nos están observando en este momento, Juan, hemos interactuado en ellas. Hemos, hasta cierto modo, tenido experiencias positivas y negativas en este tipo de espacios de compartir, como lo son las redes sociales. Así que al menos para mí va a ser un dossier realmente apasionante. Pues mira, si hablo de mi experiencia, tengo 120.000 seguidores, 120 y pico mil, sin contar YouTube. Si cuento YouTube me meto casi en 200.000 seguidores en redes sociales. Y en general yo creo que es positiva, porque he hablado con gente de todos lados del mundo y he respondido a gente que escucha estos podcasts y demás. Y luego, pues como siempre, lo único que hacen las redes sociales es que insultos y odios y tal, de gente que jamás te insultaría, ¿vale? Pues lleguen a ti, que al principio es bastante incómodo, ¿vale? No voy a decir que no. Ya no, ya bloqueo con una facilidad y he intentado hacerme como una barrera y listo, porque sé que haga lo que haga, va a ser así, ¿vale? Yo creo que lo conté en su momento, ¿no? Que me dolió alguna vez mucho cuando me insultaban por mi pasaporte, ¿no? Que yo entiendo que es un acto de racismo, pero ya está. O sea, racistas ha habido siempre y los va a ver absolutamente toda la vida, por desgracia. Pero el que sabe muchísimo más que nosotros de todos estos temas, porque es psicopatólogo forense y es capaz de meterse en los entresijos de la mente humana, que son todo un misterio, es el señor Edwin Olaya, que es psicopatólogo forense. Edwin, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juanje, Alejandro, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Como siempre es un gusto volver a esta casita virtual. Un saludo también para aquellos que decidan recorrer este tema con nosotros en este podcast. Y bueno, bienvenidos. También los comentarios sin hate, por favor, sin hate. Sería muy paradójico y contradictorio que, hablando de ello, estas casillas de aquí abajo se llenaran. Pero bueno, confiemos en la buena voluntad humana. Y una pequeña acotación, Juanje. Mi título es de psicólogo. Ojalá fuera psicopatólogo, pero no me alcanzan las neuronas para eso. Entonces, psicólogo y ya. Ni la plata. Ni la plata. Alejo me conoce mejor. Alejo me conoce mejor. Muy bien. ¿Para qué te vas a ganar? Ven, y a propósito de lo que tú decías de que yo conozco más. Miren, ya llevo dos páginas escritas con los comentarios y con sus observaciones. Por lo tanto, creo que aquí no se trata de saber más, ¿saben? También, si me permiten la reflexión, creo que es de reflexionar más sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Porque, a propósito de algo que mencionabas al principio, Juanje, que en esta época tenemos muchísimo más acceso a la información. Creo que por ahí ya es el problema. Es parte del problema. Estamos tan saturados de información que no tenemos el tiempo de procesarla adecuadamente. Segundo, no nos han enseñado a procesarla adecuadamente. Es decir, a pensar con calma, con mesura, con lógica, sobre todo. Entre otras cosas, porque mucha de esa información, y sobre eso vamos a hablar más adelante, claro que sí. Pero mucha de esa información está construida desde las emociones y para las emociones. Y por ahí es donde perdimos el año como seres humanos. Porque por más que nos reconozcamos como una especie racional, ultra tecnológica y demás, somos animales muy emocionales. Y por ahí, muchas, por no decir que todas las grandes campañas de manipulación de masas, han tenido el germen de manipular precisamente las emociones. En particular, desde mi experiencia y estudio, el miedo, que es una emoción tan poderosa, que incluso si la pudiéramos utilizar, encauzar para beneficio de la humanidad, creo que estaríamos en otro polo de la historia, en otro nivel de desarrollo como humanos, no como sociedad. Y si me permite, yo sí tengo una duda. Alejo, ¿ese trabajo en qué año fue? Porque tú dijiste internet en ciernes. O sea, esa vaina ya sonó 1980, ¿y qué? Bueno, no tanto. Fue un proyecto, fue un proyecto de grado en el año 2007. Ok. Y hay que tener en cuenta que, pues en esa época, oye, qué viejos estamos. Siempre que pienso en esa época. Tú estás súper joven, tío, ¿no? Ya mostraste la cédula, Alejo. En esa época no había tanto boom de redes sociales. Se lo dio igual a los suscriptores que estén viendo esto. Y bueno, y a todas las personas que estén viendo este contenido, en esa época creo que hasta ahorita había un proto Facebook. Y eso, creo que Twitter ni siquiera existía. Pero, al menos, a mí sí me parecía interesante que en ese proto Facebook de la época ya se veían ciertos mensajes. Porque yo veía lo que en aquel trabajo de grado denominé como una especie de tribus urbanas digitales. O sea, como ya grupos de personas se iban uniendo con base en una forma de pensar, de ver la vida, de una tendencia política, incluso hasta de un equipo de fútbol. Y ya se estaban gestando como esas islas de pensamiento en aquel entonces. Pero de una forma muy primigenia. Y pues es particular ver, Edwin, como desde 2007 hasta nuestros días. Estoy muy mal contado, 13 años, ¿cierto? Creo que he contado mal. No más. Estoy malísimo en matemáticas, así que te creo 13 años. Como 15 creo, algo así. 16 años, 16 años. Por cuenta dice, ¿cómo ha evolucionado todo esto? ¿Cómo ha ido cambiando? Y ¿cómo nos ha llevado a una serie de dinámicas? Reitero, creo que todos los que estamos aquí utilizamos redes sociales en mayor o en menor medida. Y también las personas que nos están viendo. Así que yo creo que va a ser, y me sumo a tus palabras, Edwin, una reflexión conjunta interesante con diversos puntos de vista. Así es. Es que fíjate, lo que ha dicho Alejandro Berra, bueno, yo creo que ya nos hemos destrozado el guión. Luego ahora me meto con Goebbels y la propaganda. Lo volvimos a hacer, señores. ¿Qué le pasa, qué le pasa? Lo que ha dicho Alejandro me parece buenísimo. En el sentido de que, fíjate, ¿qué me gustan las redes sociales? Por ejemplo, yo soy un friki del rugby. Yo jugué al rugby toda mi vida, por eso tengo la nariz así de boxeador. Y en todas las redes sociales, pues sigo diferentes cuentas de alguna cuenta de Twitter, que me habla de los partidos de rugby internacionales, o en YouTube entro y veo resúmenes y tal y demás. O, por ejemplo, sigo a los jugadores españoles que están en la NBA. Esas son las tribus de las que habla Alejandro. Tienes una serie de gustos o intereses comunes, pero que en este caso, como lo mío es solamente lo deportivo, y no es fútbol, si fuera fútbol sería otro programa, están, digamos, entre comillas, exentas de odio, ¿vale? Mientras que ahora los grupos que se forman, y yo la evolución que he visto en Twitter, Alejandro Bernal lo sabe bien, y yo juraría, Edwin, que tú también estuviste en mi otra etapa en Luna Blue, en Blue Radio, que yo todas las noches era trending topic en Colombia, estaba entre los cuatro o cinco primeros del país. Hoy día sería impensable. Aunque tuviera un programa en una cadena radial igual a esa hora y tal, sería impensable, porque ya Twitter está completamente dominado por el odio. Y es los grupos de odio de un lado, del otro, que si se llaman fascista, que si se llaman comunista, que si no sé qué, y ya es una cosa brutal, pero total y absolutamente brutal. No sé cómo hemos llegado a esa deriva, bueno, sí, porque los políticos fomentan el populismo y la polarización y los mensajes emocionales de los que habla Edwin. Y entonces esto ya se convirtió en un campo de batalla. Por eso la gente está migrando a otras redes, tipo como es, por ejemplo, Instagram, donde no hay pie a ese debate, efectivamente. Es que es algo que es lógico y a ver hasta dónde nos llega esto. Mira que tú mencionas algo que es muy interesante y desafortunadamente pues es una realidad y es como Twitter es un campo de batalla. Es decir, uno entra y cada día ve muertos. Esto es como estar en la Segunda Guerra Mundial. Pero mira que acá hay un aporte bien interesante de la psicología social, que si bien es cierto explica, la explicación casi que resulta un poco obvia, pero no sobra tenerla presente. Y es que en las dinámicas de grupos hay algunos conceptos que explican por qué terminamos haciendo algunas cosas en grupos y otras no. Y una de esas, de esos conceptos es la facilitación social. Que viene, palabras más, palabras menos, a señalar que cuando yo veo que estoy rodeado de personas medianamente afines, yo estoy más propenso a actuar. Ahí, paren de contar. Eso también viene a reforzarse por el hecho, por ejemplo, ahorita en principio de año, que mi propósito va a ser ir al gimnasio y por eso se recomienda buscar a un amigo o a una amiga, a un familiar, mejor dicho, a alguien que te acompañe a hacer también el trabajo en el gimnasio. ¿Para qué? Para mantener la disposición a la acción, a la actividad. Pero esto empieza a torcerse un poco con otro principio que se llama la desindividuación. Y es cuando yo estoy dentro de un grupo, el grupo es tan cerrado, entre comillas, tan hermético casi, y me gusta el término de Alejo, una pequeña tribu, porque además desde el punto de vista etológico así funciona. Una tribu que comparte principios hace, primero, que yo sienta que tengo apoyo de un grupo de personas y, segundo, que disminuya mi sensación de responsabilidad frente a lo que hago. Y ahora súmale tú que yo no tengo la obligación en redes sociales de mostrar mi rostro. Puedo tener un avatar, una foto, una foto de alguien más, lo que sea, y eso adiciona el componente del anonimato. De modo tal que esta es la receta perfecta para empezar a polarizarse de acuerdo a ciertas ideas y casi que tener un comportamiento totalmente atávico. Emerson decía algo así como que, y hablando de estos, o sea, él no conoció obviamente estos grupos en redes sociales, pero hablando de que cuando se unen varios para atacar a alguien serían una turba, Emerson decía que una turba es una sociedad que ha descendido voluntariamente a la naturaleza de la bestia, es a atacar a otro porque no hay consecuencias. Y creo que precisamente ese es uno de los elementos críticos desde el punto de vista de la prevención en redes sociales que difícilmente se podrá realmente regular y es que no haya consecuencias con lo que tú haces porque nunca se sabe realmente quién lo hizo. Puede ser un bot, puede ser una bodega, puedo ser yo pero con otro nombre, con otra IP, bueno, etc. Y eso facilita que haya un nivel de agresión tan elevado en Twitter a diferencia de lo que, como tú lo mencionas, en otras redes sociales. Vamos a meternos en el tema de manipulación de masa, y lo que estamos viendo en redes sociales y demás. Aparte de dar algunos datos que creo que son claves, ¿no? Hoy Alejandro y yo teníamos otra entrevista hace tarde con un periodista español y nos ha hablado de un dato que me dejó en shock. El 40% de la población mundial ya no lee periódicos ni ve televisión para informarse. Lo hace por redes sociales, el 40%. O sea, lo hace en su tribu, ¿vale? Sin ver el resto de opiniones, sino que va como un borrego directo ya. O sea, el dato es demoledor. El 40% del mundo. Ahora, desde mi punto de vista, y quiero vuestra opinión, todo esto se orquestó desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo hablo de que estamos otra vez en ese mismo tiempo. O sea, vamos a ver. Joseph Goebbels, que era un genio, ¿vale?, de la propaganda, el que, digamos, le pone la imagen al partido nazi y el que está detrás de los preceptos de buena parte del nazismo y del totalitarismo. Bueno, fijaros en los principios de la propaganda de Joseph Goebbels. El primero, simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea como un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Los nazis, su símbolo era el Strum, la cruz gamada con una bandera con el fondo rojo que simbolizaba un nuevo amanecer, un nuevo Reich para Alemania. El enemigo, los judíos, obviamente. Y aquí tú coges ahora mismo y te pones a ver lo que hacen los partidos políticos y es exactamente igual. En el caso de España, me da vergüenza ver hablar a los congresistas porque hablan igual que se hablaba antes de la guerra civil. Y entonces directamente todos se llaman fascistas o comunistas. Ahora, cualquier cosa que digas, el insulto de moda es que eres fascista. O, de otro lado, pues que eres comunista. Y entonces, bueno, esto en el fondo es una cosa que sería para hacer otro programa. Porque el comunismo es la idea política que más gente mató en la historia. O sea, porque solamente Mao Zedong se cargó 80 millones más 20 o 20 y tantos de Stalin, más le pones Pol Pot, unas cuantas cosas más, y hasta, si quieres, le podemos meter las guerrillas colombianas que son comunistas y la lista te sale que ni te cuento. Pero, en cambio, como eres progresista, no está mal. En cambio, lo otro, cualquier cosa que diga, eres fascista. Yo el otro día me moría de la risa. Estaba en España con un amigo mío que ha sido 21 años afiliado al Partido Comunista y es psicopatólogo forense. Y entonces se le ocurrió hacer un artículo en contra de una ley que hay ahora, que es la ley del sí es sí y tal, del consentimiento y tal. Y entonces me decía, tomándose una cerveza conmigo, me decía, Juan Gé, pues no me dice la gente fascista. Que he sido 21 años militante del Partido Comunista, ha sido izquierda todavía. Pero simplemente han hecho una ley que es una brutalidad, ¿vale? Porque vulnera la presunción de inocencia y como psicopatólogo hizo un artículo, además súper bien hecho, súper bien estructurado, hablando de leyes similares en otros países que habían sido un fracaso. Nada, ya eres fascista. A eso hemos llegado, ¿vale? Podría poner el ejemplo colombiano, ¿vale? También, para que me caigan insultos de los dos continentes, ¿vale? Pero es cierto, o sea, es como que han anulado nuestro cerebro y lo de crea un enemigo y une a tu tribu a día de hoy es brutal. Pero brutal. ¿Qué opinas, Sede? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo venía armado con un libro. Este libro se titula El Zoo Humano. Es escrito por Desmond Morris, que es etólogo. Buenísimo. Ese libro es buenísimo. Y solo para señalar que lo que tú mencionas con Goebbels, realmente desde mi óptica, Goebbels lo que hizo fue utilizar muy bien los recursos que ya se han venido utilizando. Además que tuvo algo muy a su favor y fueron los medios. O sea, ahí es donde se da el giro de tuerca y todo empieza a cambiar. Porque a propósito de este libro del que les hablo, Desmond Morris hace un análisis de la sociedad humana en términos de animales, de mamíferos humanos, ¿ok? Y sobre todo de esas primigenias sociedades que él llama tribus y supertribus. Y habla de los jefes tribales o de los líderes de esas tribus. Y menciona esto. No es extraño que en tiempo de paz los jefes tengan propensión a inventar o al menos exagerar amenazas de potencias ajenas o grupos ajenos a las que puedan asignar el papel de enemigos potenciales. Cierra el párrafo diciendo un poco más de cohesión es de gran utilidad. Y si vamos mucho más atrás y escuchamos, si tenemos presente lo que se hizo en todo este periodo del nazismo y demás, vemos que hay estrategias desde la antigua Roma, de la retórica, la persuasión. Es decir, eso ya estaba. Desde siempre hemos sido manipulados de una u otra manera. De hecho, un discurso en Roma, en el Coliseo, o donde fuera, tenía su impacto en la medida en que podía persuadir y mover emociones en los demás. pero en este punto Goebbels lo llevó a otro nivel utilizando como caja de resonancia los medios de comunicación, las artes, la música, para acentuar esa sensación de nosotros somos nosotros, ellos son ellos y lo que tú mencionabas hace un momento, los del problema son ellos y por lo tanto tenemos que hacer algo. apelando a qué esencialmente? Al miedo. El poder del miedo. Pero todas estas estrategias, créeme que son muy primitivas, solo que se han tecnificado con el paso del tiempo y hoy en día las vemos a través de redes sociales en épocas de campaña diciendo que un determinado país si vota por determinado candidato se va a convertir en otro país. Es que y perdón por interrumpir la disertación de Edwin pero es que me parece genial lo que estás diciendo porque va muy de la mano de otro de los principios de Goebbels el principio de la unanimidad y es el de llegar a conversar a muchas personas de que se piensa como todo el mundo intentando crear una impresión de que el pensamiento que se está imponiendo es unánime es algo lógico es algo razonable y es muy interesante porque yo creo que utilizabas un ejemplo de podríamos decir que un mensaje que se emitió mucho aquí en Colombia en época de elecciones si ustedes le brindan su opción electoral a cierto candidato este país se va a convertir como otro país que está en problemas así que es muy interesante y eso se ha utilizado no solamente aquí en Colombia en las últimas elecciones en los Estados Unidos o votas por Trump o votas por Biden y así podríamos tener muchos ejemplos en todos los países de nuestro planeta digo tranquilamente votas por Gustavo Petro y Colombia será Venezuela ¿vale? es el argumento que daba la gente la gente de derecha no pasa nada es que no lo dije Juanje para evitar que digan ah están haciendo proselitismo les están pagando pero no aquí no tú tranquilo ahora le meto yo un palo a Petro y listo o sea ahora me entiendo no te confesas no lo que pasa es que creo que la intención de Alejo era hacer el ejemplo más amplio ¿no? o sea que cubriera que cubriera otros países más genérico no sé si yo lo comenté en otro espacio en el que estuvimos con Edwin en directo que alguna vez bueno un espacio que yo tenía con una compañera de Argentina y alguien se metió en el chat a hablar de un tema electoral que estaba ocurriendo en ese país hace unos años y lo único que yo dije para responderle porque ya se puso muy pesado con el tema intentando promover la visión de este político y yo lo único que dije fue amigo con todo respeto todos los políticos mienten roban engañan y algunos hasta matan sean de derecha de izquierda de centro de donde sean porque para ellos el poder justifica los medios y eso pasa en la Argentina pasa en Colombia en Latinoamérica y en todo el mundo no che sos un ignorante como se te ocurre yo entonces ese tipo de polarizaciones de ese pensamiento unánime que era a lo que hacía referencia lo podemos ver en todas partes del mundo ahora si el palo para Petro porfa dame unos minutitos que le di el palo a Petro no tío es que lo que has dicho es total y absolutamente cierto o sea la anulación del pensamiento crítico y esa es la clave de todo esto comentaba por ejemplo Edwin del libro de Edmund Morris que él habla del concepto de tribu de super tribu a día de hoy ¿vale? soy colombiano o soy español o soy tal y entonces esos son unos valores y un tal y un no sé qué y el resto son malos o tengo mis enemigos o todo este tipo de historia y estaba recordando una cosa ¿recordáis cuando hace unos años Rusia se demostró hay un documental buenísimo se llama Ícaro juraría Netflix que se llevó un montón de premios cuando se demostró que Rusia había orquestado una campaña masiva de dopaje y muchísimos de sus atletas iban dopados se demostró sin lugar a dudas por el Comité Olímpico Internacional y se vetó a Rusia y entonces por eso van con una bandera olímpica y no sé qué y no pueden representar a Rusia por el tema del dopaje masivo y en Estados Unidos está incluso el tipo que fue uno de los que orquestó todo este dopaje y cómo se hacía ¿por qué hace Vladimir Putin eso? obvio pues porque es un dictador y entonces quiere exacerbar su poder como pueblo los rusos somos los mejores y somos los mejores deportistas y si tiene que hacer trampa le importa un soberano carajo ¿vale? entonces claro este es el problema de todo este tipo de personajes hemos hablado del principio del principio de simplificación del enemigo o sea un enemigo crea tu enemigo y une a tu grupo el de unanimidad que estaba diciendo Alejandro Bernal que se resume en que si no piensas como yo que eres un idiota o eres un lerdo o eres tal ¿vale? y mira hay uno que me encanta no le voy a dar un palo a Petro le voy a dar un palo a Claudia López ¿no? que es la alcaldesa de Bogotá para toda la gente que está de Colombia ¿no? y es el el principio de transposición cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con un ataque o sea en vez de argumentar porque no tienes razón o porque esto no es así te ataco y te descalifico hace un par de años o algo así Claudia López la grabó a alguien echándole una bronca que lo flipan a gente que estaba en su equipo se filtró el audio ¿cuál fue la respuesta de Claudia López? en vez de decir oiga disculpen me he pasado tal la gente que ha orquestado esto son machistas claro tú eres periodista te ha llegado la información y la filtras eres un machista eso es otro de los principios de la propaganda de Goebbels cuando tu adversario está diciendo una verdad como un templo no te pongas a discutir de eso atácalo descalificalo directamente ¿vale? para que así pierde la credibilidad que es un machista que no sé qué es que está que está entonces claro yo me aterra cuando veo que los políticos realmente llevan esto al pie de la letra ojo y sabes lo peor creo que lo hacen de forma inconsciente ni siquiera leen a Goebbels sino simplemente llevan tantos años en la llevan tantos años en la política que son así y no se puede no se puede hablar de absolutamente nada porque ya no tienen no tienen votantes tienen tienen lo que es una masa de de locos detrás de ellos que no son capaces de decir bueno pues esto lo ha hecho bien esto lo ha hecho mal porque los políticos son como cualquier ser humano hacen cosas bien y hacen cosas mal voy a criticar a Petro un poco a Gustavo Petro me parece increíble por ejemplo que Gustavo Petro fuera el único candidato que yo lo escuché hablar antes de las elecciones presidenciales de que este país necesitaba una industrialización es decir macho menos más un político inteligente es verdad ese es el gran problema de Colombia quizás lo digo yo porque vengo del primer mundo en cambio me parece increíble que la gente de su partido no le critique cuando hace unos meses suelta la barbaridad de que las autopistas 4G o 5G no sé qué o sea una autopista la que se puede ir a 80 por hora o 100 por hora que en este país se hacen autopistas aunque no os lo creáis que se va a 30 o 40 por hora que es una cosa ridícula que las autopistas beneficiaban al gran capital y desfavorecían las exportaciones colombianas favoreciendo la importación o sea eso es tal pedazo de barbaridad económica o sea vamos a ver un país crece económicamente conforme le pone infraestructura porque hace que la comunicación entre grandes núcleos de población aumente sea mucho más fluida y el comercio y demás cosas pero bueno esto es una cosa que se estudia en primero de economía lo estudié yo en derecho cuando estudié hace 30 años o sea dice esa barbaridad no rectifica y la gente no dice nada yo me quedo flipando pero flipando o sea es como de tal entonces son todos ¿por qué hacen eso? por populismo porque es como que dice se ha despilfarrado dinero en hacer una cosa así y esto beneficia a los ricos y ahora yo voy a beneficiar al pueblo que es el que está en las veredas y los voy a sacar de ahí para que le voten obvio porque no tiene ningún tipo de coherencia ¿vale? y esto ya se ve normal este tipo de burradas ya se ven como completamente normales tú verás la de insultos que nos van a caer aquí abajo lo vais a flipar comenzando por fascistas que se van a decir eso pero mira que con lo que ustedes dicen yo quiero yo quisiera señalar algo y es que esos ataques o esas respuestas vehementes con grito herido y todo el tema y ahogo porque se les fue el aire en su respuesta y demás creo yo que podría atender a dos cosas lo primero es que definitivamente al individuo no voy a citar nombres porque no tendría elementos para decir para lanzar como un diagnóstico pero algunos de estos individuos sencillamente tienen falta de control de los impulsos es decir se les se les dañaron los filtros y salen en automático y yo pienso que al menos en nuestro contexto político esa es la gran mayoría que responden en automático pero hay otros que no se comportan de esa manera porque están jugando precisamente a lo que en argumentación se llama la falacia ad hominem es decir yo ya no ataco el argumento sino que ataco a la persona pero yo no puedo atacarlo desde la lógica porque es que la lógica y aquí viene algo que decía Juanje la lógica no mueve masas lo que mueve las masas son las emociones y las emociones densas la tristeza la ira ahí todo el mundo se mueve se moviliza entonces para mí es más fácil entonces lanzarme lanza en ristre en contra de la persona no contra argumentar y mucho menos argumentar sino lanzar una sarta de afirmaciones negativas porque eso va a tener un eco ¿en quién? en las masas y viene lo que mencionábamos hace un rato hay una especie de facilitación social en la que la gente se siente unida y por lo tanto ya el ataque del político A en contra del B ya no se quedó entre ellos sino que ahora hay cantidad de anónimos en redes sociales atacando al político B o sea básicamente es una estrategia de grupo cual si fuera la casa de una presa por animales o sea todos se unen a tumbar a la presa si es el odio por el odio yo hace un tiempo cuando me entrevistaron en España cuando fueron aquí las revueltas hace ya dos años yo lo que dije es que el problema de este país por ejemplo es que aquí hay dos colombias sordo ciegas todas le echan en cara al otro la violencia del otro pero no reconocen la suya y eso es brutal o sea yo es una cosa que me entristece por ejemplo pues un montón porque la gente pierde la creo que pierden la sensatez fijaros en esta parte de Goebbels están las estrategias de manipulación mediática que se las creó un francés que se llamaba Sylvain Timst y este señor publicó esta estrategia y una de ellas es la que está diciendo Edwin utilizar más la emoción que la reflexión porque cuando utilizan la emoción y no la reflexión y este señor lo define muy bien este autor creas como un cortocircuito es como si la violencia fuera contagiosa entonces coges una bandera que es la de la injusticia ahora está muy de moda la injusticia social y tal que existe y que es terrible ¿vale? coges esa bandera y sobre eso creas un mensaje emocional ¿cómo terminar con eso? aunque sea completamente absurda la forma de hacerlo ¿vale? y eso es lo que yo creo que es la clave de todo lo que está pasando aquí a día de hoy total total de hecho mira que las emociones bueno esto ya de hecho en el tema de manipulación de masas y de individuos no se puede descartar que sus mayores aportes han venido desde la economía conductual desde la propia psicología obviamente y las neurociencias tú lo mencionabas las emociones es algo con lo cual nacemos es un tema completamente innato está inserto en nuestro funcionamiento cerebral salvo ciertas patologías pero de acuerdo a nuestro aprendizaje las emociones van tomando lugares alternados para ustedes un ratón no puede significar no puede provocar ningún tipo de respuesta mientras que para mí el miedo va a ser exacerbado y me estaré montando en la mesa en la que está montado este computador pero las emociones precisamente tienen ese componente de que somos una especie realmente muy joven evolutivamente hablando ok nuestro lado racional nuestra corteza prefrontal es muy reciente por lo tanto somos animales más emocionales que racionales y lo que tú mencionas se llama el secuestro emocional que de hecho es la base para muchos homicidios se dispara en automático la persona ataca al otro después respira y dice ¿qué hice? no se dio cuenta porque no hubo la posibilidad que su cerebro racional detuviera la embestida que provocó su cerebro emocional ahora el tema de las emociones es tan poderoso que a partir de ellas nos hacen comprar en un supermercado a partir de ellas se diseñan paquetes de alimentos paquetes de envases de bebidas la publicidad de ciertos candidatos los colores la postura el no verbal y todo esto nos lleva a que a nosotros realmente nos manipulan desde nuestra más primitiva naturaleza todo lo que venga alrededor justicia social racismo inclusión desigualdad económica lo que sea es el empaque no es más y por eso es que la manipulación nos hace tan peligrosos porque nos lleva a fenómenos de radicalización a partir de que de las emociones de las que no somos conscientes y entonces terminamos matándonos por una camiseta de un equipo de fútbol por un puesto en el servicio público o por un candidato político y jamás conocerás a un futbolista de ese equipo de fútbol por el que te mata y jamás le estrecharás la mano a ese político por el que te partes la cara y el día que esté jodido ni el futbolista ni el político van a echarte una mano tenlo tenlo clarísimo tenemos un fenómeno ahora también que merece la pena analizar porque ya nos hemos comido casi todo el programa que es el tema de las redes sociales y por ejemplo la injerencia rusa o sea aquí ha sido en Colombia noticia hace poco para ser exacto tengo aquí el dato que 590 cuentas de twitter bots rusos ayudaron a Petro tengo que decir no creo que Petro ni el pacto histórico ni la gente supiera ni siquiera la injerencia rusa simplemente lo hacen porque ellos entienden que tanto los personajes de extrema izquierda como de extrema derecha les beneficia también lo hicieron con Donald Trump y no creo que Donald Trump supiera que le estaban ayudando vale pero como Rusia se ha convertido en la Alemania de los años 30 del siglo pasado pues efectivamente ingieren en este caso fueron 590 cuentas crearon dos hashtags Petro presidente de Colombia 2022 Petro presidente 2022 que esto digamos fue desde mi punto de vista incluso bastante inocente o sea en el sentido de que yo no creo que esto haya hecho que ganase Petro ni muchísimo menos vale en cambio el caso norteamericano es muy distinto porque el caso norteamericano no es que hubiera 500 cuentas de Twitter y que crearan un par de hashtags vale que es lo que se ha demostrado con este con este tema el caso norteamericano creo que es una reflexión para que veamos lo imbécil que puede llegar a ser el ser humano o sea Hillary Clinton iba ganando en todas las encuestas en todos lados lo que hacen los hackers rusos es hackear las cuentas de los senadores demócratas y esto es curioso porque en un montón de cuentas de bots que tenían en Facebook empiezan a soltar esos mails donde quedaba claro que Hillary Clinton estaba súper a favor del establecimiento y nada a favor del pueblo perdón y otro tipo de cosas y lo sueltan en esas cuentas de Facebook y no pasa nada entonces claro ahí ya se preocupan y dicen pero se hemos costado una pasta hemos hackeado esto fíjate la información que tenemos le pagamos a Julian a Julian Assange y que nos lo metan Wikileaks vale van sacando en Wikileaks con cuenta gota los mail para que no sea todo de golpe y sea un daño más permanente y vaya cayendo la popularidad de Hillary Clinton pero donde la rompen es cuando dicen vamos a rizar el rizo y si esto lo coge un grupo de conspiranoicos en internet que se llaman Cuanón y nos hablan ya de que esos mail ya no solamente que están a favor del establecimiento y que esta gente pasa del pueblo que posiblemente si hackean los mail de los republicanos hubiera sido lo mismo lo increíble es que cuando cogen y montan toda una farándula con esto y se inventan el pizzagate y que entonces un senador le enviaba a otro un mail oye tráeme una pizza y tal que era de una pizzería que se llama Comet y entonces pues eso era que significaba que iban con un niño pequeño y tal y hasta fue un tipo con un fusil a Comet buscando los niños que estaban allí secuestrados o sea una cosa absurda ahí es cuando la revienta o sea que tiene nuestra mente Edwin que cuando le metemos a nuestro enemigo le metemos ya lo hiper mega fantástico de lo malísimo que es ahí es cuando nos lo creemos es que no lo puedo entender si incluye acá el suspiro profundo mira lo que pasa es que eso es tan complejo el ser humano pese a ser un animal o somos animales no dejamos de tener una complejidad y esa complejidad viene más dada por cómo pensamos si pienso que en el tema de la manipulación en redes sociales la estrategia es clara de hecho ya todos la conocen a propósito lo hablamos con Juanje antes de de este programa este documental en Netflix el dilema de las redes sociales ahí se devela cuál es la estrategia y es una estrategia muy psicológica si es estímulo respuesta a tal punto que hoy en día ya incluso nuestro comportamiento social se ha afectado por ese patrón de estímulo respuesta estamos en una conversación y de la nada sacamos el celular para ver si ha pasado algo en nuestras redes sociales y ese algo es que alguien le haya dado like a algo que subimos a una foto a un comentario a lo que sea la estrategia es una pero los seres humanos no y creo que lo que menos les interesa a quienes diseñan este tipo de estrategias de planes de diseños de manipulación es en cabezas de quien van a llegar y no todos tienen si me permiten y lo digo en tono jocoso obviamente pero con respeto no todos tienen los tornillos bien apretados habrá en quienes este tipo de mensajes o algún tipo de mensaje tenga un significado tan trascendental en su propia psicología incluso en su propio trastorno que lo llegue a tomar decisiones en contra de otros por lo tanto creo que frente a ese tipo de individuos es poco lo que podríamos hacer porque la manipulación como digo tiene unos alcances insospechados por otro lado están los que decidimos o no creer decidimos pongámoslo en estos términos los que decidimos creer que alguien es el malo pues es que es normal culturalmente siempre necesitamos un malo siempre en una relación de pareja en una relación laboral en una relación familiar en una relación social siempre necesitamos un malo y si hay alguien que con cierta autoridad me dice oiga es que ese es malísimo por x y razón y yo en ausencia de pensamiento crítico decido aceptar eso sin verificarlo sin controvertirlo sin sencillamente me lo trago entero pues sencillo es fácil aceptar que ese es el malo como es que dicen a propósito de las redes sociales como es que dice el meme el lobo siempre será el malo si la historia es contada por caperucita que buena reflexión porque el lobo es que el lobo también tiene hermanos y tiene padre y tiene madre y es carnívoro es que tiene que comer es su naturaleza claro solo que aquí en el cuento se le castiga porque fue astuto ¿para qué? para capturar a su presa si yo sé que aquí más de uno va a dar un comentario todo friki porque este análisis del cuento está muy muy loco pero pero es su naturaleza en qué momento un animal un depredador es malo es como si viéramos un documental de Discovery o algo así por el estilo y vemos al león matar a la gacela y decimos oiga ese león si es malo oiga no como es de cruel como va a matar a la gacelita oiga porque no la dejó pasar es un tema de supervivencia y esa es su naturaleza aquí hay algo interesante sobre lo que comentabas Edwin y es que los expertos algunos analistas sobre el funcionamiento de las redes sociales establecen que estas funcionan a través de una lógica binaria o estás conmigo o estás contra mí y todo esto está supeditado al funcionamiento de los algoritmos porque si querido suscriptor y usuario que está viendo este video cada vez que tú haces una búsqueda o intentas indagar sobre un tema de interés el algoritmo te va a recomendar contenido relacionado porque qué quieren los algoritmos tanto de YouTube como los de las redes sociales que tú permanezcas el mayor tiempo posible atento de esos espacios y ante esto Edwin, Juanje y espectadores sucedió un experimento muy interesante que de hecho quiero compartir y desde luego quiero conocer la opinión profesional de Edwin y fue un experimento que realizaron dos docentes norteamericanos Joshua Becker y también Ethan Porter resulta que estas personas se dieron cuenta de estas dinámicas de las redes sociales y se les ocurrió la siguiente idea vamos a agarrar a militantes del partido demócrata y a otros militantes del partido republicano los vamos a reunir en un salón cerrado donde no tengan interferencia del exterior incluso no van a poder usar teléfonos o sea que estén muy metidos muy concentrados en esto y los pusieron a debatir sobre temas álgidos por lo general temas muy controversiales dentro del punto de vista de ambos partidos por ejemplo los pusieron a hablar sobre la inmigración el control de las armas el desempleo bueno temas bastante puntiagudos en los Estados Unidos y lo que notaron Joshua Becker Ethan Porter y también Damon Sensola que son los tres docentes que llevaron a cabo esta experiencia es que si bien en algún momento el tono se elevó con el paso de los minutos con el paso del tiempo y aunque debatían ideas muy diferentes se moderó tanto la postura de los debatientes de ambos bandos entonces lo que decían estos docentes es lo siguiente ¿por qué si cuando no hay una interferencia del exterior no tienen teléfono ni nada y debaten cara a cara que era como se hacían los debates hace siglos la gente se modera tiene una posición un poco menos beligerante menos violenta ¿qué es lo que hace que en las redes sociales suceda todo lo contrario? y a la conclusión y ahí es donde quiero tu opinión Edwin decían estos docentes que la gran diferencia entre ambas dinámicas tiene que ver con los influencers pero no los influencers entendiendo como estas personas que son muy populares por demostrar cierto tipo de vida o un estatus sino los influencers de acuerdo al número de seguidores y a las impresiones que pueden generar sus posteos porque de acuerdo a estos expertos las redes sociales funcionan de una manera centralizada es decir priorizan a los usuarios que tienen mayor cantidad de seguidores y por ende sus mensajes van a poder llegar a mayor cantidad de personas en ese orden de ideas si hay una opinión disímil a esa idea que están postulando desde una isla de pensamiento estas que se crean en redes sociales no va a tener tanto peso como la de una persona que tenga millones de seguidores esta persona expone una opinión y esas islas de pensamiento al menos ellos decían tienden a ser asimiladas de una manera más rápida por parte de las personas que son afines a esa idea ¿qué opinas al respecto Edwin? pues primero muy bueno el experimento súper interesante definitivamente sí estoy de acuerdo obviamente no podría decir que no con la influencia del contexto de cómo se difunde también la información y quién la difunde pero quisiera añadir obviamente esto ya es una hipótesis mía pero creo que una de las razones por las cuales así como tú nos cuentas no se escaló mal ese debate tiene que ver con algo tan cotidiano tan pasado por alto pero tan fundamental como el no verbal cuando yo estoy viendo a la otra persona yo me doy cuenta cómo está respondiendo yo puedo notar las inflexiones de su tono de voz yo puedo incluso darme cuenta a partir de su expresión facial que ya no quiere la pelea sino que ya o sea bajémosle un poco y continuamos en las redes no hay eso yo estoy hablando con un avatar sí y el avatar me está escribiendo algo yo no sé el tono lo interpreto a partir de las palabras o del contenido del mensaje y por lo tanto no hay nada en mi cerebro que me ayude a regular y algo para conocimiento de todos si este elemento no fuera tan importante en la comunicación humana no se hubiera incluido por ejemplo en whatsapp las caritas precisamente vienen a compensar la ausencia de que el otro me pueda ver y pueda entender que el oh por dios que le estoy diciendo no es un reclamo no es una queja sino que es una expresión de sorpresa y de ninguna manera lo estoy atacando y creo que ese es otro factor en cuanto a lo que sucede en redes sociales yo no veo al otro no me importa que lo que pase no me importa el daño que le esté ocasionando con este con este comentario o con esta manipulación de la foto o del video me vale 5 porque al final de cuentas yo no estoy viendo las consecuencias de lo que yo hago en primera línea yo no veo si está llorando si está sufriendo si se puso iracundo no pasa nada entonces al no haber ese feedback todo se empieza a escalar cosa que nos sucedió con el experimento que nos compartes me quedo con un montón de cosas de las que has dicho lo primero es desde mi punto de vista cuando tú le ves la cara a tu adversario te haces humano cuando vas en un grupo que ataca a otro grupo no pero si te quedas a solas en la trinchera con el de enfrente todo esto cambia que fue lo que pasó en la famosísima tregua de navidad en la primera guerra mundial entre franceses y alemanes que el día de noche buena dijeron oye no nos peguemos tiros salieron a fumarse un cigarro acabaron jugando al fútbol y al día siguiente no se podían matar porque se dieron cuenta que los que había en frente eran seres humanos simplemente unos hablaban francés y otros alemán y cada uno tenía una bandera pero eran seres humanos con hijos con mujer con amantes con problemas económicos con tal y entonces eso nos humaniza cuando somos individuos por eso es tan importante hacer programas como este aunque va a tener menos audiencia que otros que hago de omnis y tal porque creo que es importantísimo fomentar lo que es el pensamiento crítico racional de cada de cada uno con lo que decías en este en este punto que estamos de emocionalidad y que todos siguen lo de Goebbels necesitas un enemigo busca un enemigo a mi me hacía mucha gracia tu verás los insultos que me quedan por esto cuando López Obrador dijo lo del tema de que España tenía que pedir perdón y tal que esto ya lo han dicho varios presidentes de América Latina cómo distorsionan la información cómo el enemigo es que los españoles llegaron aquí que eran malísimos que fuimos malísimos no fuimos peores fuimos asesinos criminales genocidas todo lo que tú quieras los aztecas no los aztecas no eran genocidas no se liquidaban al resto de pueblos americanos no tenían 13 fiestas al año en las que asesinaban gente simplemente allí se ponían a a abrir gente y luego se la comían y si era el dios Tlaloc que era el dios de la lluvia además menores de un año vale obvio siempre niños de esclavos y tal o de otras tribus no de la suya entonces a qué me refiero con esto el otro día me estuve leyendo no me lo he leído entero ni mucho menos parte de un libro que me parece buenísimo se llama La guerra contra Occidente es un periodista británico y nos habla efectivamente de cómo se ha montado ahora de repente toda esta dinámica vale de Occidente malísimo y tal historia por los abusos del pasado que son ciertos pero cuando coges esa verdad luego la deformas y la distorsionas porque son los únicos malos de la historia y así convierte la sociedad en malo y en bueno que es lo que quieren todo este tipo de personaje y hay cosas de las que a día de hoy prácticamente ya no se puede hablar porque está mal visto porque enseguida ya que eres un fascista o lo que sea y demás creo que bueno pues es la forma que tienen de manipularlo de crear siempre malos y buenos malos y buenos siempre están con lo mismo y al malo obvio se le odia pero como decía Edwin el odio es un sentimiento buenísimo para unir grupo desafortunadamente desafortunadamente mira yo quisiera señalar esto muy rápidamente porque porque lo hemos mencionado en varias ocasiones ya y es el pensamiento crítico como para darle contexto también y aplicación a esto el pensamiento crítico no es criticar al otro el pensamiento crítico parte en términos muy sencillos de dos elementos claves la primera es pensar y observar la información a distancia es decir con algo de cabeza fría de objetividad y pensar yo como estoy pensando en función a eso que estoy observando a esa noticia a ese tweet a esa publicación en facebook entendiendo que hoy en día con el avance de la tecnología cualquier cosa es susceptible de trucarse de hecho yo no sé si ustedes han visto a mí me parece que es súper escalofriante es el video de una supuesta charla de Morgan Freeman el video está en dos está divido en dos en la parte superior hay una persona cualquiera hablando y abajo está Morgan Freeman básicamente es una creación digital y lo que hace el de arriba lo está replicando Morgan Freeman entre comillas es decir si eso sale si se edita el video y se le quita la parte superior uno juraría que es el actor el que está diciendo una serie de cosas entonces entender también en qué momento histórico estamos y cómo se empieza a producir la información pero el pensamiento crítico también implica que yo analice me detengo un momento a pensar quién lo está diciendo si es una publicación que simplemente se está compartiendo si lo está diciendo un periodista reconocido un canal reconocido por más que se piense que los canales o los periodistas están comprados igual quién lo está diciendo por qué lo está diciendo y eso tiene que ver también en el contexto el momento en que se está dando la noticia y cómo lo está diciendo yo les voy a decir algo a todos ustedes y a todos nosotros realmente con mucho respeto pero desconfíen desconfíen de comunicaciones que tengan una que sean muy delicadas a nivel político a nivel social incluso a nivel personal cuando tengan una altísima carga emocional y cómo se sabe que tiene una altísima carga emocional cuando tenga palabras que puedan evocar emociones como dolor tragedia ira daño eso ya claramente es un contenido que está orientado a movernos desde la emoción y no desde el pensamiento y recuerden que la manipulación implica que no logremos pensar con claridad sino movernos desde las emociones efectivamente con el odio por leitmotiv y es bastante triste y estamos en un mundo así y creo que este programa es una genial reflexión sobre eso vale y bueno pues creo que está genial que pongamos un granito de arena de aquí de oculto tras la sombra para intentar fomentar eso el pensamiento crítico los líderes sociales los políticos los futbolistas usted y yo somos seres humanos con defectos y virtudes no hay ninguno perfecto y todos nos equivocamos y eso es la clave vamos a dar ya el paso a las reflexiones de cada uno por cierto ya verás Edwin queréis que hagamos un programa con Edwin o Laya sobre las parejas más tóxicas de la historia y su mentalidad poner aquí abajo en los comentarios si os apetece si o no ya verás como va a arrasar Alejandra Bernal tus conclusiones y tu cierre voto que sí porque sé lo que eso va a generar vamos a batir todos los récords de audiencia si por favor y nada Juan feliz porque como como te decía al inicio de este podcast es una temática que me apasiona que me apasionó desde desde la academia y bueno hoy en día que ya ejerzco como periodista y que me dedico a esto pues puedo verlo desde otra perspectiva pero sigo sintiendo que es algo que nos afecta a todos de alguna forma u otra sobre lo que comentaba Edwin muy rápido porque sé que estamos en conclusiones hay un par de enfermeras Mialma Gray y Anne-Marie Grealish en Gran Bretaña Juanje que dieron un dato que a mí me dejó muy asombrado el 45% de los adultos en Gran Bretaña se sienten inquietos cuando no pueden acceder a sus redes sociales les genera como una especie de ansiedad en no estar verificando alguna actualización de las mismas para mí es un dato muy diciente ojo este es un estudio del año 2017 y a modo de reflexión Juanje invitar a todos nuestros suscriptores y bueno las personas que vean este contenido a primero fomentar el pensamiento crítico creo que lo que decía Edwin es la clave si ven una comunicación demasiado emotiva en temas bastante álgidos porfa tómenlo con pinzas intenten siempre contrastar creo que esto es algo que siempre hemos dicho con Juanje y por eso intentamos poner las fuentes los nombres las fechas todo sobre la mesa no nos crean a nosotros contrasten verifiquen generen su propio pensamiento al respecto nosotros no no tenemos la verdad revelada creo que es algo que siempre hemos fomentado con Juanje no solo en este sino en todos los espacios y creo que algo también fundamental utilicen las redes sociales con responsabilidad y estén muy pendientes si tienen hijos o hermanos menores o familias pequeños de que estos también las usen de una forma adecuada sin meterse tanto en este tipo de redes que de pronto pueden producir situaciones desafortunadas y a mí me pueden seguir en redes sociales en Twitter Instagram y TikTok en arroba Ale Bernal Pérez con doble S Edwin amigo tus conclusiones y tu cierre bueno lo primero es que yo no voy a decir si sí o no voten a favor del programa sobre las parejas más tóxicas de la historia pero solo voy a decir propongan cuáles serían las parejas más tóxicas de la historia ya no voy a decir más al respecto lo segundo una pregunta para todos ustedes a propósito de lo que hemos hablado y es cuéntenos si ustedes creen que las redes sociales son una enfermedad social o son el síntoma de una enfermedad social y ya la conclusión final creo que definitivamente tengo que pegarme para frasear lo que dijo Juanje lo que dijo Alejo y es que recordemos que las redes sociales es el internet es una ventana al mundo no es el mundo en consecuencia recordemos que siempre tenemos la posibilidad puede que no noticias ultra del gobierno y científicas tal vez no tengamos el acceso inmediato abramos la puerta y podamos verificarlo pero también la pregunta es necesitamos toda la información que nos llega necesitamos realmente estar todo el día metido en redes viendo noticias independientemente de si son verídicas o no quizás no estamos dejando de ver el mundo cercano real que nos alimenta en verdad por estar metidos en estos aparaticos que realmente como sociedad no nos están llevando a un buen puerto reflexionemos un poco lo que decía Alejo que estamos haciendo con la tecnología y que tanto la tecnología está al servicio de nosotros o nosotros al servicio de la tecnología y de aquellos que manipulan la tecnología pues me parece genial tu reflexión yo voto por las parejas más tóxicas de la historia otro sí otro sí propondré alguna que va a ser muy divertido tengo claro que cuando hago un programa como este tiene menos audiencia que otros que son más como de misterio puro y duro pero sin embargo me siento tan bien como ser humano y como periodista hacer este tipo de espacios donde podemos reflexionar con un experto en conducta y comportamiento como es Edwin y creo que el periodismo sí tiene una labor social y con este tipo de programas me siento muy feliz el periodismo de misterio es algo que fomenta el pensamiento crítico por eso cuando a mí un gobierno no me ha dicho no existen los ovnis he dicho siempre me importa un carajo tengo 40 testimonios aquí delante como que no existen vale por eso nos atacan tanto por eso me han echado a mí de medios de comunicación aquí en Colombia vale por ese pensamiento crítico por decir por ejemplo de repente vale respeto la figura de Jesús de Nazaret me parece genial pero oiga es posible que tuviera hijos vamos a ver la parte arqueológica por eso me han echado de un medio de comunicación no me arrepiento porque con ese tipo de cosas creo que hacemos que todos sepamos un poco más pues yo hoy por ejemplo he aprendido un montón de lo que me ha dicho Edwin y me parece maravilloso contagiarle todo eso a la audiencia de oculto tras la sombra repito sé que este tipo de podcast van a tener menos repercusión pero me siento tremendamente feliz y si me apuráis hasta orgulloso de hacer cosas así para intentar poner un granito de arena para tener una sociedad mejor porque al final todos vivimos en sociedad usted yo sus hijos y el futuro del mundo depende de esto de que dejemos de odiarnos tanto para ser un poco más sensatos dejemos de ver el mundo a través de un celular y miremos la cara a nuestro vecino a nuestra mujer y a los que nos rodean y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio